eso que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere continuamos con el programa de programas baby swing típico en esta ocasión ahora conversamos con este súper talento orgullo de la vega haciendo música típica de calidad y este programa sirve como plataforma para este tipo de talentos jóvenes continúa con nosotros J.O chacho, caramba, J.O bienvenido, J.O muy, pero muy buenas tardes ya pasadas a las 12, ¿verdad? claro, buenas tardes, ¿verdad? para todos los radioescuchas, súper contentos de estar por primera vez aquí esta cabina está de pingotilla y los que lo conforman, ni se diga mira, bienvenido a Frente a Frente con Baby Swing vamos a iniciar de inmediato, porque esto es así ¿tú entiendes que ese relevo en la industria de la música típica es tú copiarle la canción a Raulín Rodríguez? joder, pero este tipo se inició fresco lo que pasa es que si tú te vendes como carnicero tiene que tener una carnicería no, 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 tú sabes que realmente he sido un seguidor fuertemente de Raulín un bachatero que admiro bastante y realmente decidimos hacer ese tema, especialmente dame tu querer porque es uno de los pocos temas que ha durado un año enterito pegado de Raulín Rodríguez y realmente ha tenido muy buena aceptación pero no copiándolo, ¿qué pasa? sí, cuídate de la demanda, que eso está muy de moda ahora mismo, Luisa mira, una veo que ese flow que tú tienes así es internacional pero mira, yo te vamos a darle un aplauso un pequeño aplauso para él porque me gusta el flow se ve algo así como un toque así sí, mira, combinado se ve así como un toque así internacional y aparte de todo que veo que tú eres de la vega yo pensaba que tú mínimo vivías en Estados Unidos de verdad que sí los veganos son buenas todas y las mujeres también son buenas todas entonces, como todos sabemos que el cibao es la cuna de la música típica entonces yo quiero saber ¿qué te motiva a ti cambiarte de género? cambiarte de género en el sentido porque tú antes eras al cero y ahora estás incursionando en la música típica realmente la palabra cambiar realmente no al 100% vamos a decir que una transición y esa transición me ha costado mucho trabajo realmente, déjame decirte porque yo realmente nací en una familia muy influyente de la salsa porque ahí está ¿me escucho, Olay? ¿me escucho? sí, sí, continúa está más bien todavía nací en una familia muy influyente de la salsa sí, realmente pero para nadie es un secreto la importancia de todo es hacer música y para nadie es un secreto que somos del cibao y la influencia de mi padre decirme no, tiene que cambiarte tiene que cambiarte típico el dinámico salsero como tú sabes que ahí está la vuelta tuya directora del cibao y varias personas Fálix Reyes Mauricio Dalmací que es la persona que está trabajando grandemente en este proyecto y realmente al fin y al cabo decidí hacer caso porque Kelvin Cruz el ingeniero Kelvin Cruz sindical de la Vega el alcalde me aconsejó también esa fue una de las palabras que influyó fuertemente en mí que me dijo en el gimnasio Diego es difícil para una persona tratar de pescar donde hay pocos peces y ahí me habló de la salsa se me dijo grámbate otro género y tú verás te vas a acordar de mí y no crees tú que al ser tan versátil de un género a otro y tener la capacidad de cantar en diferentes géneros la gente no lo ve como inestable eso como esto es una cabra loca que yo estoy brincando un ejemplo vamos a decir que una idea es loca hasta que se hace realidad y realmente es una realidad que se está haciendo que en poco tiempo está pasando lo que en la salsa lo que en la salsa tardó mucho tiempo para pasar es un mercado difícil sí muy difícil los músicos complicados son todos de santo domingo son escasos es muy caro se vende poco baile para nadie son secretos realmente saben que en el típico la bachata hay más comida como se dice en el campo también te gusta en la bachata también porque yo te voy a decir algo a mí me gustaría saber cuando tú eras arcero cuál era un tema de tu autoría que tú me lo puedas cantar ahora mismo se llama alma gemela y también uno que se llama vivir en mi vida sí pero cántame un ching no me diga el título no puedo pensar que tú me fallaste me traicionaste intentaste olvidar este amor sincero y verdadero que te di los besos y las caricias que a ti te entregué utilizaste de paño de lágrima a ese loco por despecho pero no te resultó porque soy el dueño porque soy el dueño de tu corazón ay dios mío pero qué voz mira tú mencionaste ahorita que tú te cambiaste de género porque tú ves más fluidez en el ámbito económico eso fue lo que yo entendí en el ámbito económico que en la salsa pero a ti te gusta realmente la música típica realmente tú la sientes de adentro o estás fingiendo para posicionarte ya que no lo hiciste con la salsa te voy a ser sincero realmente esa fue muy buena pregunta tú sabes por qué porque el típico nunca me ha gustado y desde hace un tiempecito para acá porque hay algo que yo leí en un libro que dice cuando hay algo que no te interesa es porque tú no has enfatizado en escudriñar sobre eso y en el momento en el cual yo comencé a escudriñar me fue gustando me fue gustando y además pude darme cuenta que en el típico se pueden hacer muchas cosas más que lo común o sea más que música derecha y eso o sea yo sé que se podía hacer muchas cosas y otra cosa que con este mismo concepto que tenemos en típico en los shows también hacemos salsa la salsa no la vamos a dejar de lado realmente un concepto completo vienen colaboraciones también en salsa también pero vamos como estamos en el típico ahora mismo vamos a darle ya la fuerza al típico pero vienen muchas cosas también en salsa familia salsera aprovecha para mí un saludo a tu madre Belkis que es nuestra amiga y también sexy boy tu hermano amigo nuestro quiero que nos diga y sea sincero aquí que realmente pasó con Mambo Swing que duraste dos bailes para afuera bueno mira ese es un tema muy complicado mi hermanito realmente te voy a montar la neta date cuenta que el grupo nada más no fui yo que no duré si no duró el grupo general porque hubo hubo mucha mucha batalla de entre ellos mismos de ego muchas cosas mira date cuenta en el momento en el cual en la primera presentación fue en lo ver a VIP si yo estaba ahí en ese preciso momento que yo vi que que a la hora de ese show estábamos todos en tarima y nos presentaron nosotros estando todos en tarima me di cuenta en ese preciso momento que que entre ellos porque cae cuando hay varios dueños es como la vibra estaba como una si había una vibra extraña realmente y tú quieres que te diga algo hermano mío si te voy a decir algo hermanito esto yo no lo he dicho lo voy a decir por primera vez esa agrupación fue la que me motivó a dar los grandes pasos que hoy día yo estoy dando y ellos saben por qué yo lo digo mira ellos saben por qué yo lo digo así que simplemente le doy la gracia respeto a todo el que está ahí pero realmente la gloria sea de Dios está bien pero siganme contando luego esta pausa comercial seguimos con más de visión típico seguimos seguimos con Yeyo el futuro de la música típica mi hermano esto es frente a frente con de visión gracias por estar ahí con nosotros Yeyo entonces continuando aquí con este programazo estamos hablando estamos hablando de Mambosuín tú salías de Mambosuín me comentaste que hubo lucha de egos que había mala vibra que más se movió Mambosuín que te fuiste de ahí tan rápido también te dije que aparte de que también me fui tan rápido date cuenta que el grupo en general se fue tan rápido se fue a pique claro que sí porque había muchos problemas internos ahí y como te decía ese día en la presentación de Lobera VIP que vi que tuvimos que subir todos juntos y nos presentaron estando todos en tarima me di cuenta que el problema que hay cuando hay diferentes tipos de dueños especialmente en esa agrupación y también te dije que esa agrupación hermanito fue la que me motivó grandemente ayudar ese paso que hoy día lo estoy dando tan grande y realmente le agradezco ellos saben porque yo lo digo fue una mala experiencia estar ahí fue una mala experiencia a la vez una buena experiencia porque cuando las cosas pasan es por algo y cuando no pasan también es por algo así que porque no es verdad que tú vas a decir esto es rojo y que después ahorita entonces sea azul esto es para quién para Polanco o para Jiqui o para quién para la agrupación para todos para todos ellos saben ellos saben ellos saben Cristian Polanco Cristian no Cristian no vamos a dejarlo ahí realmente mira ya que tú vienes y haces un repaso de todos los temas porque te cuestioné al inicio que cuál es tu tema de autoría con quién tú nos grabarías y por qué con quién yo no grabaría no tendrías una colaboración y por qué bueno mano yo no tengo enemigo con nadie hermano mío yo estoy abierto a que todo lo que quiera echar para adelante realmente estoy dispuesto a trabajar me entiendes inclusive una de las promesas que yo hice grandemente con Dios es esa que si me da la oportunidad de yo poder calar también tenderle la mano a las personas que han pasado por lo que yo realmente he pasado para poder alcanzar lo poquito que he alcanzado y lo que en el nombre de Dios vamos a alcanzar amén amén éxitos y más que tú mencionaste la palabra clave la palabra clave clave de todo éxito es Dios siempre tienes que colocarlo delante para que todo fluya y todo surja ahora bien tengo una pequeña inquietud que tú acabaste de decir que te sucedieron situaciones bueno te sucedieron cosas en las cuales tú no la estabas esperando pero a través de ella tú viste una situación positiva entonces ¿qué ha sido lo más difícil que te ha acontecido en todo este tiempo en la música típica ya sea en la típica en la balada el merengue como tú eres una persona versátil ¿qué ha sido lo más difícil como artista que te ha sucedido y después de eso tú dijiste gracias por lo que sucedió mira ha sido esa es una muy buena pregunta también realmente mira en la misma salsa en primer lugar el valor que hay que tener yo después que fui ganador el salsero del año en el programa más roberto hace 10 años te recuerdo exactamente ya inicié a puro pulmón en la salsa donde no tenía para grabar ni uno y la mamá mía iba a fabricar un segundo nivel y yo le dije que le iba a conseguir a todas las personas que le iban a hacer la casa para yo grabar mi primera salsa que me iba a costar 50 mil con las chiquitos de un van grabándomela en ese tiempo seguí tirando para adelante para adelante fue bien difícil tuve que irme para santo domingo olvidarme de como yo vivo en mi casa normalmente para irme a pasar todos los trabajos a vivir por haber allá en santo domingo y realmente fue una experiencia de vida ok pero no fue tan fácil y otra de las cosas fuertemente que me costó esta transición de salsa a típico porque cuando algo realmente no te gusta que tuvo que influir muchas cosas para que me pueda ir para yo poner los ojos sobre eso que es el típico y esa transición me costó mucho trabajo realmente porque tú sabes que la salsa es un género bien complicado cuando te gusta algo ya la gente te conoce por ese algo donde los músicos son totalmente diferentes distintos tú sabes entonces fue bien tedioso pero realmente debo decirte que es muy importante uno viviese el proceso el proceso es muy importante tu nombre es Joel Orguín en el mundo artístico se te conoce como J.O.M.U.S. si verdad muchos dicen en las redes sociales que la música típica y el merengue están en decadencia que tú le respondes a ellos no realmente es que somos merengueros hasta la tambora realmente la salsa no es hasta la tambora bueno ya lo saben él salió debajo de un cambio que no me dijo si o no esos números eso es el número J.O.M.U.S. más real ¿cómo es posible eso? mira y tú sabes por qué ha pasado todo esto porque mira tanto el hermano mío como otras personas me han dicho una y mil veces que trate de formar parte de una agrupación típica yo estando en la salsa y yo nunca he querido porque me ha costado yo nunca he sido empleado de nadie hermanito gracias a Dios gracias a mi mamá también que me ha abierto tanto camino siempre con de negocio en negocio de negocio en negocio y tuve que tratar en lo único de ser empleado fue formar parte de alguna agrupación como Kerubanda que duró un tiempecito ahí con Jason Mumar duró un tiempecito también Mambo Swing el punto es que me sentía muy incómodo cohibido si muy cohibido eso es una de las cosas también que en el mismo Mambo Swing que tenía yo que cohibir me de muchas cosas aquí siendo yo o sea con mi propio proyecto yo puedo hacer lo que me dé la gana puedo ser yo mismo entonces la idea hermano mío que cuando tú naciste para ser cabeza tú nunca en la vida entera puedes ser corta siempre líder siempre líder exactamente mira ya para culminar está muy amena la conversación y aprendimos muchísimo de ti también que ha sido lo más gratificante que te ha sucedido a ti como artista lo más gratificante bueno la oportunidad en primer lugar de a través de la misma música que mucho le pedía a Dios poder viajar que lo hice a través de la salsa conocer toqué en el festival de Perzamboy festival de Brooklyn festival de Manhattan festival de Duartiano la gran parada dominicana de los Bronx o sea fueron sueños muy importantes de visitar o estar en esa tarima importante y que muchas personas hayan consumido especialmente el tema y tú te vas en salsa que ahora lo están haciendo grandemente con el tema dame tu querer apenas días y ha sido una aceptación increíble en típico que mira debo decir yo hice un popurrí donde yo tengo ese tema dame tu querer que está sabroso y el mismo Baby Swing me dijo a mí ese es el tema pero vieja estamos muy felices de que nos acompañen de frente a frente con Baby Swing típico en terceros minutos vamos a seguir disfrutando de tu repertorio y sorpréndeme pronto con una canción de tu autoría fenomenal ahora mismo quiero después nos vemos en el set con más música de J.O. Baby Swing típico de J.O.